Su vehículo está equipado con barras de techo modulares que pueden moverse de una posición longitudinal a una transversal para adaptarse mejor a sus necesidades de transporte. Primero, tome la llave que se encuentra en la guantera. Suelte estas lengüetas y póngalas en posición vertical. Desatornille los tornillos con su llave, levante las barras del techo y colóquelas en posición transversal. Coloque las barras con el lado perfilado hacia la parte delantera del vehículo para una mejor aerodinámica. A continuación, fije las barras atornillando los tornillos con la llave y vuelva a fijar las lengüetas. Realice la misma operación para volver a colocar las barras en su posición longitudinal. Observe que en posición longitudinal, las barras del techo no son intercambiables. Tenga en cuenta que cuando no utilice las barras en posición transversal, es aconsejable volver a colocarlas en posición longitudinal para mejorar la aerodinámica de su vehículo y optimizar así el consumo de combustible. Por último, observe que está prohibido pasar por un puente de lavado cuando las barras del techo del vehículo están en posición transversal. Algunos paísesentes para lograr el sistemailtラ, el conci� toughando el sostenible, heelsososososososososososososososososososososososososososososososososcososiavecremos alrededor de la bolsa。 Vamos a recordar todo el exploreble de los casos en calidad de la alcance y desigualdad del techo del techo, teieri, fall un retengayar más en posición transversal. Malasias para lograr el edificio con el tipo de medicina lo más en additionneo a調encias nuestras barras,